Ya estamos grabando, habrá aparecido el mensajito. Bueno, pues esta es la última sesión de las cuatro que hemos dado sobre este taller de late en connivencia con Yo sigo publicando y Oriente Amar. Y tenemos la suerte de tener a Óscar con nosotros, que nos va a hablar sobre gráficos, cómo insertar gráficos en un documento y cómo manipular los gráficos para que queden bien insertados. Y bueno, Óscar es el que quizás ha mantenido un poquito la iniciativa y es el que todos los años nos dice, bueno, que tenemos que hacer esto otra vez, que tal y cual. Bueno, gracias a él, tenemos que darle las gracias, gracias a él estamos aquí otra vez. Así que sin más, le doy la palabra para que empiece con su parte del curso. Y muchas gracias. Bueno, pues gracias Pedro. Lo único es decir que soy tan pesado todos los años porque considero que esto es una herramienta que vale la pena aprender a usar, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a empezar la sesión de hoy. Bueno, mientras yo empiezo una pequeña presentación, podéis descargaros los ficheros que he subido al repositorio. El repositorio es el mismo que siempre, ¿vale? Voy a poner otra vez el link, aunque ya lo he puesto un par de veces para los que hayan entrado. Ese es el vínculo, ¿vale? Para los que hayan entrado un poco después. El link es el mismo, lo único que hoy os aparecerá en la sesión 4. Pues entonces, como siempre, traéis en GitHub, le dais a Code, Download Zip y después ese zip lo cargáis desde Overleaf. ¿Vale? Y una vez cargado desde Overleaf, os aparecerá algo así. Un fichero principal, que es main.text, que es en el que nosotros vamos a escribir, ¿vale? Luego hay una carpetita con una serie de imágenes, ¿vale? Hay una carpeta que pone presentación, que es donde está el PDF que voy a mostrar ahora a continuación, en el que voy a introducir los contenidos que vamos a ver. Y después hay una carpeta que es versiones, ¿vale? Que es justamente esta que hay aquí, en la que estaba destripado, está puesto por etapa el ficherito, el trabajo que pretendo hacer con vosotros hoy, ¿vale? Entonces, quien no tenga ganas de escribir, pues que le dé a versión final e irá viendo esa versión final contiene todo lo que voy a mostrar hoy, ¿vale? Y quien se pierda en algún momento puede coger una de estas versiones, echarla aquí en la carpeta principal y empezar a trabajar a partir de ella sin problema. Bueno, la idea es que también se me pierda a lo largo del transcurso de la sesión, ¿vale? Aunque al principio intentaré ir muy despacito. Bueno, mientras hacéis esto, voy a empezar a presentar un poquitín los contenidos que quiero ver hoy. Bueno, esencialmente, primero voy a introducir un poquitín la idea de las sesiones y esencialmente lo que vamos a ver es que hay dos bloques principales en esta clase de hoy. Una en la que vamos a aprender a insertar gráficos, pero no solo insertarlos, sino a la vez que se insertan, adaptarlos a nuestras necesidades, una pequeña edición. No es que sea una cosa súper compleja, pero nos puede ayudar bastante. Y por último, segundo bloque, donde vamos a ver cómo látex es capaz no solo de insertar gráficos, sino de crear sus propios gráficos. Con lo cual, eso es una potencialidad que yo creo que debemos conocer que existe, ¿vale? Aunque es verdad que tal y como está hoy día el tema todavía, no es plan de hacer un curso específico sobre ese tema porque es tal la cantidad de aplicaciones y de posibilidades que tiene que sería inabarcable prácticamente. Entonces, lo que me voy a dedicar es un poquitín a dar pincelada, a indicar dónde está la información para poder profundizar si te interesa una característica, un tipo de gráficos particulares y a partir de ahí que vosotros podáis introduciros en ese mundillo. Bueno, pues en primer lugar, comentar que todos sabemos, todos hemos visto ficheros generados con látex, proyectos generados con látex y todos hemos visto imágenes insertadas, ¿vale? De hecho, ya Pedro nos introdujo cómo meter algunas imágenes de las que somos capaces de generar bien con una cámara, como podéis ver aquí en este primer ejemplo, ¿vale? O bien un gráfico generado con un programa de matemáticas o bien una imagen, como puede ser este ciclista. Bueno, pues fijaos que son distintos tipos de gráficos que podemos incluir en un fichero de látex. Sin embargo, lo que no sabréis todos es que no solo podemos insertar los gráficos, sino que podemos jugar un poquitín, podemos adaptarlos a nuestras necesidades. Fijaos, este gráfico no es uno distinto a los anteriores, es justamente los dos que he mostrado, el de la curvita esta que ajusta datos y el ciclista, ¿vale? Solo que aquí he puesto uno sobre otro y además he girado el ciclista para que parezca que está bajando por la montañita. Bueno, pues eso lo hace látex. Eso no tienes que hacerlo con un editor de gráfico externo. Cosas como redimensionar, girar, superponer imágenes, todo esto es capaz de hacerlo látex. Entonces, si lo hace látex y lo hace bien, ¿para qué estar toqueteando ficheros? Que al final, típicamente lo que ocurre cuando te ponen a toquetear ficheros es que lo que obtienes son unos mamotretos, unos archivos de un tamaño exagerado y además normalmente le perdemos calidad. Si látex lo puede hacer y lo hace bien, estupendo. Entonces, vamos a aprender a aprovechar esa capacidad. Bueno, aparte de superponer, también, fijaos, esta es la primera imagen que había mostrado, la de la niña chinita, ¿vale? Pues fijaos que puedo, lo que he hecho para hacer esta segunda composición es recortar esta imagen, recortar la imagen de la chinita, ¿vale? A una zona donde estaba nada más la chica y además la he reflejado. He hecho una simetría y le he puesto un texto. Bueno, sencillamente para que veáis qué tipo de cosas se pueden hacer. Bueno, eso con respecto a insertar gráficos. Pero, ¿qué ocurre cuando insertamos muchos gráficos en un mismo proyecto? Pues los gráficos, típicamente, son ya por sí ficheros pesados. Cuando, además, cogemos esos ficheros y los añadimos en un mismo proyecto, el resultado es un fichero mucho más pesado, ¿vale? Y normalmente deja de ser la cosa manejable. Entonces, ¿qué ocurre cuando queremos en un proyecto insertar muchos gráficos? Preveemos que queremos insertar muchos gráficos. Y, además, esos gráficos son de naturaleza, vamos a llamar, si queréis, científica, técnica. Es decir, van a ser gráficas, van a ser diagramas, van a ser cosas que podemos generar con un ordenador. Bueno, pues lo que ocurre es que ya hace tiempo que Latex adoptó una estrategia y en vez de coger y ser capaz de insertar solamente fuentes externas gráficas, ¿vale? Y después dijo, ¿por qué no, ya que yo soy un lenguaje de programación, por qué no soy yo, no voy yo a generar mis propios gráficos? Bueno, pues esto es una cosa que se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿vale? Se ha desarrollado un lenguaje muy potente que es PGF TakeAZ, ¿vale? Que es capaz de generar gráficos dentro de Latex y tiene una ventaja increíble y es que da ficheros de muy alta calidad, perdón, gráficos de muy alta calidad, ¿vale? Y, además, con un peso casi ínfimo, es decir, el tamaño que tienen esos ficheros es muy, muy reducido. El único inconveniente es que, como todo lenguaje de programación, porque no deja de ser un lenguaje de programación, hay que aprender a usarlo, ¿vale? Y es verdad que, tal y como está la cosa hoy día, con la cantidad de aplicaciones que hay, intentar abordarlo todo, yo lo considero una cosa que normalmente no tenemos tiempo para hacer en nuestro día a día. Entonces, la propuesta que os traigo yo hoy es que, si os interesa esto, empecéis a investigar, pero empecéis a investigar a partir de unas nociones básicas de cómo funciona este lenguaje y aplicándolo a proyectos que sean de vuestro interés más inmediato, es decir, aplicándolo sobre cosas que sí vayáis a usar en el momento. No hace falta ser capaz de controlar todo el lenguaje para empezar a hacer vuestros primeros gráficos. Bueno, pues entonces, sin más, empiezo ya en el primer bloque. Vamos a hablar de la inserción de ficheros y antes de plantearnos la inserción de cómo incluir un fichero en látex, tenemos que tener en cuenta de qué naturaleza es nuestro fichero, ¿vale? Y qué tipo de extensión, qué tipo de formato tiene ese fichero. Bueno, pues esencialmente hay dos tipos de formatos de ficheros gráficos, aquellos que son de tipo mapa de bits. Mapa de bits no es ni más ni menos que una matriz, es una caja, ¿vale? Donde me están diciendo que en cada región del espacio voy a tener un color u otro, ¿vale? Bueno, ¿qué le ocurre a estos mapas de bits? Pues típicamente son ficheros muy pesados, ¿vale? Y además cuando reescalamos, cuando hacemos cosas como un zoom, que es lo que voy a hacer yo ahora, fijaos, supongo que estaréis viendo todo, cómo se me pixela la imagen. Es decir, cuando hacemos una redimensionalización de la imagen y es de calidad, ¿vale? Entonces, tienen esos inconvenientes, hay algunos como las fotografías que son de esa naturaleza y no podemos cambiarlo, ¿vale? Entonces nos tenemos que aguantar, pero hay otros tipos de ficheros, ¿vale? Otros tipos de imágenes como son, por ejemplo, esta. Esta es una imagen que yo generé con T y CZ para un trabajo, ¿vale? Esto es un gráfico vectorial y este gráfico vectorial tiene varias... La primera característica es que esencialmente, con respecto a la... La principal diferencia con respecto a la anterior es que no se obtiene como una caja donde me están diciendo en cada región del espacio qué color tengo que poner, no, no. Lo que hay detrás de este gráfico son instrucciones, instrucciones, ¿vale? Que lee el ordenador en un determinado lenguaje y entonces es capaz de generar la imagen a partir de esa instrucción. ¿Qué ventaja tiene esto? Al ser instrucciones, ¿vale? Son mucho menos pesados por lo general estos ficheros y además, si hacemos el experimento tonto de coger y redimensionar la imagen, ¿vale? Fijaos, si yo hago aquí ahora un zoom exactamente igual como lo he hecho antes en la fotografía, aquí no hay pixelado ninguno. Es decir, tenemos una calidad óptima, ¿vale? Con un espacio mucho menor. Bueno, observemos que típicamente hay... Los gráficos vectoriales y los mapas de bits normalmente tienen extensiones a priori distintas, no tiene por qué, ¿vale? Porque todos sabemos que en un PDF podemos insertar una imagen, entonces no deja de ser, aunque tenga extensión PDF, un archivo, no tiene por qué ser un... o dejar de ser un mapa de bits, ¿vale? Pero normalmente, pues eso, las fotografías, los tipos mapas de bits, ¿vale? Sabemos que tienen estas extensiones, son BMP, JPG, GIP, PNG o TIP. Estas son extensiones que nos suenan a todo, bien de descargar imágenes de teléfonos móviles, de cámaras, de descargarnos el escaneo del BOE, ¿vale? Cosas así. Mientras que los gráficos vectoriales suelen tener extensiones como en post-creas encapsulado, PDF, SVG o WMS. Bueno, pues entonces, eso es la primera cosa que tenemos que tener en mente. ¿Qué tipo de gráficos tenemos entre manos? ¿Por qué? Porque dependiendo del compilador de látex con el que estemos trabajando, tendremos que preparar nuestros ficheros en un formato o en otro. Si estamos trabajando con PDF látex, que es el compilador usual con el que estamos trabajando en Overleaf, ¿vale? Se requieren que los ficheros que insertemos sean o PNG o JPG o PDF. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo un fichero en formato TIFF y lo quiero insertar en un proyecto de látex? Pues lo que tengo que hacer es convertir ese fichero TIFF, convertirlo a el compatible que yo pueda insertar en látex. En este caso sería PNG o PDF, en este caso, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso hay herramientas gráficas para coger un fichero y convertirlo a otro formato. Ya comentó Jerónimo que hay un programita muy sencillo que es EPS tu PDF, ¿vale? Que te permite pasar de PostScript a PDF o si no, tenemos programas como Inkscape, ImageMagic o GIMP que todos hemos visto en algún momento que son programas específicos de tratamiento digital de imagen, ¿vale? Entonces, ahí están puestos los links, aunque seguro que todo el mundo tiene un tipo de programita que es capaz de leer distintos formatos gráficos y guardármelo en otro formato gráfico si es necesario, ¿vale? Por ejemplo, la gente de Mac tiene vista previa, que normalmente no lo hace mal del todo. Entonces, es cuestión de tener tu herramienta externa, en caso de que te haga falta cambiar el fichero para cambiarlo. Y si el fichero lo estás generando tú, por ejemplo, típicamente la gente que trabajamos en proyectos técnicos o científicos, hacemos las imágenes con un determinado tipo de programa, que sea, por ejemplo, MacLab, Octave, Maxima, Genuplot, es decir, tú tienes una serie de datos y haces gráficas a partir de esos datos usando un programa externo y ese programa externo lo que podemos hacer es decirle que nos guarde las imágenes en el formato apropiado para luego poder insertarlo en el dato, ¿vale? Entonces, directamente ya creamos el fichero en el formato apropiado. Bueno, pues eso es lo primero que tenemos que tener en mente, el formato. Y una vez que ya lo tenemos en mente, bueno, incluir un fichero en látex va a ser tan sencillo como declarar un paquete. Aquí fijaos que tenemos que añadir un paquete, que el paquete por excelencia es GraphicX. Y meter una serie de instrucciones, que son estas que empiezan desde el Begin Figure hasta el End Figure. Bueno, aparte de esto del entorno figure, un entorno específico que tiene látex para insertar figuras dentro de un proyecto de látex, ¿vale? Bueno, pues fijaos que dentro de este entorno se está diciendo que queremos que nuestra imagen esté encentrada, luego aparece el comando include graphics. Este comando include graphics es justamente el que me va a decir, coge tal fichero, que está aquí puesto como nombre gráfico, ¿vale? Y me lo va a poner en el fichero, me lo va a añadir en el fichero de látex. Y aparecen aquí una serie de parámetros. Esos parámetros son los que podemos usar para modificar la apariencia del fichero que queremos incluir, ¿vale? Luego aparece un caption. El caption va a ser la descripción que hagamos de nuestra imagen, ¿vale? Algo que la gente normalmente se olvida, pero es absolutamente necesario incluir una descripción de la imagen. Todo el mundo ha cogido siempre una memoria, un trabajo, ¿vale? Y lo primero que hace el trabajo no es empezar a leértelo por la página uno y no, digamos, no avanzar hasta que te has leído una a una todas las páginas del proyecto. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es coger y ojearlo. Cuando uno ojea un proyecto y ve una imagen, pues lo lógico es que seas capaz más o menos, ¿vale? De intuir, de visualizar qué es lo que allí se te está mostrando. Y para eso aparecen estas, para eso son estos captions, para incluir descripciones de nuestras imágenes, ¿vale? Y además a estas imágenes se les puede poner un label. Igual que se le ponía las ecuaciones, igual que se le ponía las tablas, se le puede poner un label para luego hacer referencia a ellas. Bueno, eso lo vamos a ver ahora cómo funciona, tranquilos. Antes de nada quería mostrar qué tipo de perturbaciones, qué tipo de modificaciones le vamos a poder hacer a estas imágenes. Le vamos a poder cambiar la escala, le vamos a poder cambiar la altura, le vamos a poder cambiar la anchura. Vamos a poder girarlas, como habéis visto, ¿vale? Pero no solo eso, vamos a una cosa que es muy interesante, es poder seleccionar. Si una imagen es muy grande y no nos interesa, por ejemplo, típicamente cuando generamos una imagen con algún programa de matemáticas, tienes la mala costumbre de dejarnos muchos márgenes blancos alrededor de ese gráfico. Cuando tú coges esa imagen, si la insertas directamente en tu proyecto de debate, esos márgenes en blanco van a seguir estando por ahí, salvo que las recortes. Bueno, pues hay una posibilidad que este comando trim y clip, con el comando trim, lo que hacemos es determinar cuántos milímetros queremos que nos recorte por abajo, perdón, por izquierda, abajo, derecha o la parte de arriba. Ojo que esas cantidades, esos numeritos, esas distancias que estamos poniendo ahí, según su orden, significan que son, digamos, regiones que queremos cortar en distintas zonas de nuestra imagen y después con clip lo que hace es eliminarlas y nos pega en látex la zona que no está aquí seleccionada, ¿vale? Bueno, pues esos son esencialmente el tipo de transformaciones que vamos a poder hacer. Y otra cosa que es muy chocante, sobre todo al principio, para la gente que empieza, es que látex tiene una filosofía a la hora de incluir, pero no solo gráficos, a la hora de incluir tabla, a la hora de incluir lo que llamamos elementos flotantes, ¿vale? Y es que látex los pone donde mejor le conviene, es decir, tiene una serie de criterios para determinar dónde van, dónde entran, dónde se pueden localizar mejor en el fichero esas imágenes, esos elementos flotantes, y allí los coloca. Y eso es algo que a la gente que viene de entorno, what you see, what you get, tipo Word, por ejemplo, ¿vale? les molesta. ¿Les molesta por qué? Porque ellos quieren que si tú te parece bien que una imagen esté justo detrás de este párrafo, ¿por qué tienes que coger látex y ponérmela en la página siguiente? Eso es algo que les fastidia un montón y acaban diciendo, esto es una porquería porque no hace lo que yo quiero. Bueno, se puede forzar a que látex haga lo que tú quieres, pero sencillamente en ese momento ya el responsable de que esa imagen quede bien en el documento ya no es látex, en ese momento eres tú, ¿vale? Pero se puede hacer. Entonces vamos a ver distintas formas de coger una imagen, ¿vale? Y situarla dentro de un documento y cómo hacer que esa imagen quede con respecto al texto que tenemos alrededor. Entonces, esencialmente vamos a ver cuatro opciones, ¿vale? Una que va a ser la estándar, que es con el entorno figure, luego hay otro entorno que es wrap figure, y después hay un paquete específico que es el paquete flow, que te permite forzar a que un elemento flotante esté en un determinado sitio, ¿vale? Porque tú lo quieres así. Ahora, si ese sitio, para que la imagen esté ahí, tiene que dejar en la página anterior, tiene que dejar media página en blanco, eso ya es problema tuyo. Pero bueno, látex te da la opción de hacerlo, ¿vale? Entonces ya es cuestión de que aprendamos a usar cada una de estas formas de localizar, de situar nuestros gráficos, y ya según tus necesidades tú los vayas aplicando. Bueno, y otra cosa que es muy interesante es que látex no solo me permite meter una pequeña fotografía, látex me permite incluir páginas enteras dentro de un fichero. Típica cosa que ocurre a la gente cuando hace el proyecto de látex para un TFM o un TFG. En el último momento, y justamente el día antes de subir la memoria al sitio donde le han dicho que tiene que mandarla, se da cuenta que tiene que incluir una declaración de originalidad. Y eso de la declaración de originalidad no es ni más ni menos que un documento que tú tienes que firmar, ¿vale? Y típicamente eso coges y lo tienes que añadir a tu memoria. Y empiezan a comerse el coco y a decir, bueno, ¿y cómo hago yo esto? Pues bueno, fijaos, es tan tonto como añadir un paquete, ¿vale? Y que es el paquete PDF Pages y incluirlo mediante un comando, ¿vale? Nada más meter un comandito y decir, quiero añadir esta página de este fichero y ya te lo pone en tu documento. No hay que hacer nada extraño ni esotérico, ¿vale? Para meter una página entera en un documento. Entonces, no es un problema, al revés. Es una cosa que es súper cómoda, ¿vale? Bueno, tienes que estar añadiendo a posteriori esa página extra que en el último momento te has dado cuenta que es necesaria para tu memoria. Otro sitio donde yo me he encontrado que esto es de gran utilidad es cuando tenemos que ordenar documentación acreditativa. Estamos hartos de que en muchos sitios nos piden nuestro currículum y no solo te piden el currículum, sino en este país, si no hay un papel por medio que certifique que tú tienes un mérito, ese mérito no existe. Entonces, después de mandar nuestro currículum, nos piden muy bien, pues ahora tienes un fichero con toda la documentación acreditativa de tus méritos. Es decir, un ficherito donde tienes que añadir escaneado todos los certificados que has ido recibiendo a lo largo de tu vida. Y mira por dónde en este país nadie se pone de acuerdo y siempre te piden los méritos en un orden distinto, ¿vale? Y clasificados de maneras distintas. Y son los mismos méritos. Es decir, yo he hecho lo que he hecho y lo que pasa es que para el ministerio me lo piden que lo ponga de una manera, mientras que para la junta me lo piden que lo ponga de otra y para la universidad justo al revés. Entonces, eso es un suplicio cada vez que tienes que estar haciéndolo. Sin embargo, si tú usas este tipo de paquetes, como el paquete PDF Pages, ¿vale? Tú lo que vas a hacer es generar un fichero de late donde vas a incluir distintas páginas, distintos certificados con tus méritos, ¿vale? En el orden que quieras. Y ese orden, cambiar ese orden es tan tonto como coger estos comandos en tu de PDF y poner uno delante o detrás y después darle a recompilar. Es decir, no tienes que estar generando ficheros cada vez, sino únicamente reordenar según la nueva estructura que te piden tus órdenes de inclusión de ficheros y entonces compilar. Y así de rápido, si tienes ya toda la información escaneada, que ya, por suerte, por verdad, que nos tienen educados a tenerlo desde chiquititos, ¿vale? Entonces, eso en un momento puedes coger y generar documentación acreditativa en un nuevo formato, lo cual te ahorra una cantidad de tiempo. De hecho, yo tengo compañeros que no conocían esto y después de decir, oye, esto existe y te puede servir. Estaban súper agradecidos por ello y no es que yo haya hecho nada, sencillamente lo único que hice fue decirles que esto existe, pero le ha servido bastante para este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues entonces, eso es lo que os quería contar con respecto al primer bloque. Vamos ya directamente a Overleaf, supongo que ya todos habréis cargado el proyecto en Overleaf y tendréis algo así, ¿vale? Yo voy a trabajar en el fichero main.text y sobre ese vamos a empezar a incluir gráficos, ¿vale? Decidme si no se ve bien la fuente o algo de esto, supongo yo que todos tendréis exactamente lo mismo que yo ahora mismo, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo incluir un ficherito, vamos, tenemos distintos tipos de gráficos. Bueno, esto es otra cosa, los gráficos yo los he metido dentro de una subcarpeta del proyecto. Para mí es mucho más cómodo tener todos los gráficos en una subcarpeta porque así en el directorio donde está tu proyecto no tienes un montonazo de gráficos, un montonazo de ficheros distintos y cada uno con un nombre totalmente distinto. Prefiero tenerlos ordenaditos, ¿vale? Entonces, por eso los gráficos, aquí os he subido seis gráficos, con esos es con los que voy a trabajar hoy, ¿vale? Tienen distintos nombres, ahora los iremos visualizando según los vayamos insertando en el proyecto, ¿vale? Pues BP2, ciclista, de hecho ciclista en dos formatos, ¿vale? Declaración de originalidad, figura 9 bis, sorpresa, son distintos tipos de, distintos ficheros, ¿vale? Entonces, están ahí puestos y ahora lo que vamos a hacer es llamarlos e insertarlos en nuestro documento. Bueno, pues como ya bien he dicho, la orden por excelencia para incluir nuestros ficheros va a ser el beginfigure, el entornofigure, ¿vale? Bueno, pero antes de nada, para el tratamiento de, para poder incluir esos ficheros, os he dicho que iba a hacer falta siempre el tener cargado el paquete Graphics. Ese Graphics, ¿vale? Hay que incluirlo en el preámbulo de nuestro documento, al igual que se cargaba el paquete de Babel o el Inputen, ¿vale? Son paquetes que hay que cargarlo en el preámbulo y según vayamos viendo distintas formas de incluir nuestros ficheros, tendremos que ir añadiendo más paquetes. Entonces, en vez de ir estar subiendo, bajando, arriba, abajo en el fichero, lo que he hecho ya directamente es cargaros todos los paquetes que nos van a hacer falta en la sesión de hoy, que son todo esto, ¿vale? Lo único que sepáis que no todos hacen falta para incluir ficheros. Para incluir ficheros, el único que hace falta es Graphics, ¿vale? Ahora, os iré comentando el resto de los paquetes para qué hacen falta y en qué momento hacen falta, ¿vale? Pero para no tener que estar subiendo y bajando en el fichero, he considerado que es mejor ponéroslo ahí, ¿vale? Y ya iré comentando, oye, pues para que esta instrucción funcione necesitas el paquete PDFP, que está ya cargado arriba. Y además hay un pequeño comentario aquí al lado de cada uno que dice, aquí hacen referencia a esos paquetes, ¿vale? Entonces, que sepáis que esos paquetes están ya cargados y son necesarios si queremos que lo que yo voy a escribir a continuación funcione. Bueno, pues entonces me voy ya a mi documento, ¿vale? Yo he puesto una primera sección que es inclusión de gráficos y entonces voy a directamente empezar a escribir begin figure. Cierro esto y directamente, no hace falta que yo siga escribiendo, si le doy al Enter, ya directamente Overleaf sabe que quiero meter una figura y entonces tiene predeterminados los comandos, ¿vale? Que son necesarios para incluir esa figura. Y ya directamente él me lo escribe, con lo cual no tengo que acordarme de toda la retaída de comandos. Fijaos que esto es una cosa que es bastante útil y casi todos los editores de LATE ya tienen este tipo de macros, ¿vale? Que lo que hacen es, una vez que tú estás diciendo quiero incluir una cosa, pues ya te escriben el resto del código para que ya únicamente tú tengas que añadir los datos específicos para que esto funcione. Bueno, pues en este caso, en particular, vamos a añadir una primera figura, ¿vale? Y recuerdo, este comando lo que me decía es, pues la figura voy a querer que esté centrada, que es lo usual, que no queréis que esté centrada, bueno, pues quita el centering, ¿vale? Y ahora voy a incluir mi fichero, bueno, pues para incluir mi fichero, lo único es que los ficheros, ¿dónde están ahora mismo? He dicho que los ficheros están en la carpeta gráficos, pues entonces yo empiezo a escribir gráficos, ¿por qué? Porque esa es la carpeta donde tengo todos mis ficheros y automáticamente Overleaf me enseña, ¿vale? Una lista de posibles gráficos, posibles imágenes que tengo ahí cargadas, pues bueno, si vamos a cargar, por ejemplo, el ciclista JPG, ¿vale? Bueno, entonces voy a poner el Caption, Caption es la primera, la definición o la descripción que hagamos de nuestro gráfico, entonces voy a decir, mi descripción va a ser figura 1, ¿vale? Dos puntos, no, perdón, gráfico simple insertado en entorno figura, ¿vale? Como vamos a insertar distintos tipos de gráficos en distintos entornos, etcétera, etcétera, voy a ir poniendo descripciones, ¿vale? Que hagan referencia a eso. Y ahora vamos a poner el Label. Bueno, pues yo os recomiendo que seáis ordenados a la hora de poner Label, ¿vale? Y una forma sencilla de ser ordenado es, pues las figuras, llamarlas como FIS1, FIS2, FIS3, de esa manera va a tener claro cómo hacer referencia a esa o cómo ha ido incluyendo esas figuras, ¿vale? Pues entonces yo puedo recompilar mi proyecto, ¿vale? Y aparentemente no ha aparecido nada. Bueno, aparentemente el fichero, el gráfico está ahí abajo, ¿vale? Y tú dices, bueno, pero si yo acabo justo al principio, después de inclusión de gráficos, que es esto, yo acabo de decirle a Lattes que me añada un gráfico, ¿por qué no me lo añade justo después de la sección? Que es lo esperable. Bueno, ya os he dicho que Lattes es un poco especial a la hora de incluir los gráficos, ¿vale? Una forma de indicarle a Lattes que queremos que el gráfico me lo incluya a ser posible aquí, por eso hay que poner esta H de IA, ¿vale? Es esta que estoy mostrando. Poner entre corchetes, justo después del Begin Figure, poner esa H. Y ahora ya sí me ha hecho caso. ¿Por qué? Ha visto que el gráfico entraba, ¿vale? Entraba porque había espacio para ponerlo justo después de inclusión de gráficos, y entonces ha hecho, ha seguido mi sugerencia, y es que el gráfico yo quiero que lo ponga aquí. Igual que he puesto una H de IA, ¿vale? Puedo poner una T de Top o una B de Bottom, indicando que quiero que esté en lo alto de la página o al final de la página, o incluso puedo poner H de B. Y esto me diría que, a ser posible que me lo ponga aquí, sino que me lo ponga en lo alto de la página, y sino que me lo ponga al final de la página. ¿Vale? Evidentemente, como ahora es posible ponerlo aquí, aunque yo recompile, va a seguir dejándolo como está. ¿Vale? Eso es la forma más sencilla de incluir un gráfico. Ahora, los problemas vienen cuando queremos localizar, cuando queremos poner nuestro gráfico con respecto a un cierto texto. Entonces, aquí hay dos opciones. O nos pegamos una harta de escribir, ¿vale? O incluimos, mediante algún truquito, me la apaño para incluir texto en el documento. Bueno, pues aquí al principio he añadido un paquete que se llama Lipsum, ¿vale? Y este paquete lo único que hace es incluirnos un texto tonto. Lo único que quiero es que me aparezca texto, ¿vale? Bueno, pues entonces ese paquete lo que me permite es usar un comando, que es el comando Lipsum, ¿vale? Y me va a aparecer ese comando Lipsum. Lo que va a hacer es meter justamente un montón de texto, ¿vale? Que no tiene por qué ser de ninguna utilidad para mí. Lo único que lo voy a usar es para que veamos, ¿vale? Cómo es la relación entre ese texto o cómo va a funcionar la relación entre ese texto y mi figura. ¿Vale? Entonces, recompilo. Ahora la diferencia va a ser que me va a aparecer... A ver, aquí ha puesto... No hace falta poner los corchetes, perdón. Eso ha sido... Vale. Ahora ya sí. Ya fijaos, me aparece un texto. Texto que de hecho está escrito en latín, con lo cual para mí no va a significar nada, ¿vale? Es sencillamente un pedazo de texto y justamente después cuando ha podido, en este caso se ha tenido que saltar a la siguiente página, ha puesto mi gráfico. ¿Vale? Bueno. Para que quede... Como vamos a insertar varios bloques de texto tonto, vamos a poner aquí una señalita. Final Libsum 1. ¿Por qué? Porque yo quiero tener claro, cuando yo vaya a incluir varios bloques de texto, quiero tener claro, digamos, cómo está ese mostrar gráfico con respecto a mi texto. Fijaos, pues ese final Libsum 1 es esta aquí, ¿vale? De hecho, lo voy a poner para que se note más, voy a dejar ahí. Voy a... Esto va a ser una cosa que vamos a ir repitiendo. Entonces, permitidme que lo señale de esta forma. Voy a... Fijaos. El texto tonto que he escrito con el primer comando Libsum termina aquí. Y justo después de este final Libsum 1, me ha añadido la imagen, pero me la ha añadido donde ha podido. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando en un fichero de látex ocurre esto? A mí me interesa hacer un comentario sobre esta imagen, pero la imagen se me ha ido a la página siguiente. ¿Cómo puedo yo hacer referencia a algo que no está en la misma página? Bueno, pues para eso usamos los labels. ¿Vale? Recordemos que a mi imagen yo le había puesto un label que era figura 1. Bueno, entonces, si yo justamente después de este Libsum quiero hacer un comentario sobre esta imagen, ¿vale? Yo puedo usar el label, ¿vale? Para hacer referencia a ella. Por ejemplo, yo escribí, podemos referir o hacer comentarios sobre una imagen haciendo referencia a su marcador. ¿Cómo se hace referencia a su marcador? Figura. Se hace referencia, igual que se hacía referencia a una fórmula, igual que se hace referencia a una tabla, igual que se hace referencia a cualquier otra cosa que haya en el documento. ¿Vale? Se pone barra red y ahora ahí entre llaves tienes que escribir Fig 1. ¿Por qué Fig 1? Porque ese era el label que yo le había puesto a mi imagen. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo compilo esto? Entonces, cuando yo compilo esto, me va a aparecer esta frase, ¿vale? De hecho, para que esto esté bien, perdón. Bueno, fijaos, voy a mostrar un poco mejor cuál es el resultado. Y ahora podemos referir o hacer comentarios sobre una imagen haciendo referencia a su marcador, como por ejemplo la figura 1. Y fijaos que cuando látex ha incluido esta imagen, debajo, al lado, justo al lado del caption, que era la descripción que yo he puesto, ¿vale? Aparece figura 1. Entonces, ya el lector, cuando lee aquí figura 1, ya sabe que cerca tiene que haber una imagen, ¿vale? Cuya descripción sea justamente figura 1. Bueno, pues, así hacemos referencia a un elemento, ¿vale? A una imagen. Bueno, vamos a seguir añadiendo más texto. Si queréis, vamos a añadir más texto tonto, ¿vale? Pues como voy a añadir texto tonto, directamente voy a copiar el comando. Y ahora, final Lipsum 2, que es el segundo bloque de texto tonto que voy a poner ahí, para ir añadiendo más imágenes. Bueno. Vamos a ver qué ocurre cuando yo añado más texto justo después de la imagen. Bueno, importante. Si cuando yo añado más texto después de la imagen, fijaos, después de final Lipsum 1, el látex no ha cogido y me ha pegado la imagen. No, lo que ha hecho ha sido la figura 1, la ha seguido dejando en la página siguiente, porque por algún motivo él considera que está mejor ahí, ¿vale? Y después de final Lipsum 1, que sería el texto este que estoy poniendo aquí, en vez de me ha puesto este otro texto, y justamente después empieza el siguiente bloque de texto tonto. ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre cuando queremos insertar no solo una imagen, queremos insertar dos imágenes. Una al lado de otra. Fijaos que cuando se inserta una imagen, normalmente queda demasiado espacio la imagen, salvo que sea muy alargada, normalmente no cubre todo el ancho de página. Entonces, lo que se hace ya es aprovechar ya que se mete un figure, ya se meten normalmente dos imágenes, ¿vale? Que sean complementarias. Y eso es una cosa súper usual. ¿Cómo me la apaño para meter dos imágenes? Pues, lo mismo, begin figure, ¿vale? Solo que ahora, en vez de únicamente poner un include graphics, voy a poner dos include graphics, ¿vale? Pues entonces, voy a poner un include graphics, que sea... El primero va a ser gráficos, vamos a poner el figura 9 bis, ¿vale? Y después, otro include graphics, ¿vale? Y el segundo va a ser el del ciclista. En este caso, voy a meter... Vamos a ver qué ocurre cuando yo hago eso. Vamos a ver, fijaos. Aquí ya es cuando la gente coge el arte directamente y lo tira. Y dice, esto es una porquería que no sirve para nada. ¿Por qué? Pues, fijaos qué tamaño tienen los gráficos que he insertado, ¿vale? Esto no se parece en nada a lo que uno espera ver en un documento de texto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, lo que podemos hacer es modificar ese fichero antes de que sea incluido, ¿vale? Venga, entonces, vamos a ver cómo modificar ese fichero o esos dos ficheros. Ahora, como yo quiero incluir dos ficheros y quiero que mi idea es que uno esté al lado del otro, pues, entonces, voy a cambiar el tamaño. ¿Vale? ¿Cómo voy a poner el tamaño? Pues, si yo quiero dos ficheros que sean más o menos del mismo tamaño, pues, le voy a decir a uno que ocupe más o menos la mitad del espacio y al otro que ocupe la otra mitad del espacio. ¿Cómo hago eso? Pues, voy a poner 0.45 de text with. Cuando escribo esto, le estoy diciendo que la anchura de ese fichero va a ser el 45% del espacio que tengo para el ancho de texto. ¿Vale? Es decir, si el ancho de texto es este, pues, sería un poquitín menos de la mitad. Y para la segunda imagen, voy a ponerle exactamente que ocupe, o que se redimensione y que me ocupe lo mismo. Venga, vamos a ver qué ocurre cuando yo hago esto. Ahora, a ver si efectivamente ya sí me pone las imágenes, ya sí lo ha hecho. Fijaos, ahora ha cogido las imágenes, me las ha redimensionado y me las ha puesto una justo al lado de la otra, ¿vale? Que era lo que yo quería. Es decir, fijaos que ya estamos empezando a controlar un poquito, un poquito, no mucho, ¿vale? Cómo se incluyen las imágenes. Bueno, ¿qué más cosas podemos...? Bueno, por supuesto, fijaos que con esto me podíais decir, es que solo ha ocupado el 90% del espacio. Pues sí, pero es que es posible que te interese que los gráficos queden un poco separados. Entonces, podemos incluir un poco de espacio, ¿vale? Con un H espace, por ejemplo, 0.5 centímetros, para que se separen un poquito, ¿vale? Y para poder dejar ese espacio entre un gráfico y el otro, pues necesito que no ocupe en todo el ancho de texto, porque si no, si lo hubiese puesto 0.5 al 50% y al 50% y quiero dejar un espacio entremedia, lo que va a hacer la test es que como no le cabe todo, va a coger y me lo va a poner uno encima de otro. ¿Vale? Bueno. Bueno, sin embargo, cuando uno añade esto, si estuviésemos trabajando con Word, así nos dejaríamos los ficheros. Lo que intuitivamente uno haría sería pinchar la imagen e intentar arrastrarla para abajo, ¿verdad? Eso es lo que uno haría con el ciclista, que parece que está ahí un poquitín, está más arriba que el otro fichero. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que esas imágenes, esos ficheros gráficos, ¿vale? Tienen márgenes totalmente distintos. Para ver ese margen, vamos a usar un truquito y es meter todo el llamamiento a la figura, ¿vale? Lo vamos a meter dentro de un marco. ¿Eso cómo se hace? Se usa el comando frame, ¿vale? Y ese frame se aplica a todo el comando include graphics. Fijaos que esta llave, aquí cuando yo me paseo cerca de ella, Overleaf me dice que esa llave es la que he abierto justo aquí, ¿vale? Pues ese frame se lo pongo a los dos include graphics. Recompilo y ahora vamos a ver no solo la imagen, sino las imágenes y sus marcos exteriores. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esas imágenes, que son cada una de su padre y de su madre, ¿vale? Pues tienen dimensiones totalmente distintas. Entonces, si yo quiero ponerla y que quede más o menos al mismo tamaño, pero una es más alta que otra, pues efectivamente lo que está ocurriendo es que por eso el ciclista, porque el láter me la ha alineado aquí por abajo, el ciclista ha quedado aparentemente más arriba, ¿vale? Que la otra imagen. ¿Qué podemos hacer para ello? Para evitar este problema. Pues lo que podemos hacer es usar que el láter es capaz de recortar imágenes, ¿vale? Recordemos que he dicho que no solo aquí, lo que me interesaría, por ejemplo, para que este ciclista quedase un poquitín más abajo, pues lo que me interesaría sería quitarle este trozo de imagen que no está haciendo aparentemente nada. Pero no solo eso, fijaos que este trozo de margen aquí y este otro trozo de margen por encima del casco, aunque aparentemente no están haciendo nada, sí están haciendo, porque están haciendo que el espacio que necesita láter para ocupar, para meter la imagen en vez de ser este, sea este. Con lo cual, eso me está forzando a que globalmente este espacio que tú estás viendo aquí visualmente sea a lo mejor muy grande, aquí está dejando un margen demasiado grande, ¿vale? Esto podemos arreglarlo, ¿vale? Y la forma de arreglarlo es usar los comandos para retocar las dimensiones de las imágenes. ¿Eso cómo se hacía? Recuerdo. Eso hay un comando, una opción que es trim, ¿vale? Con trim tengo que seleccionar qué cantidad de espacio quiero recortar por la izquierda, por abajo, por la derecha o por arriba en la imagen. Y después, una vez que he seleccionado la región que quiero recortar, le doy a clic para que efectivamente la recorte. ¿Vale? Ya aún no habíamos recordado eso. Entonces, me vengo aquí y ahora justo después de incluir... Perdón, al cliente lo voy a recortar primero va a ser al ciclista. El ciclista está aquí, ese es el segundo incluido de Graphics. Trim, igual, por la izquierda no le voy a recortar nada. ¿Vale? Por la derecha... Perdón, por abajo vamos a recortarle unos 15 milímetros. Por la derecha tampoco le voy a recortar nada. Y por arriba, a priori... Bueno, por arriba... Vamos a no recortarle nada por ahora. ¿Vale? Y ahora esto era coma... Clip. ¿Vale? Eso es, digamos, lo que habíamos dicho. Vamos a ver si efectivamente ahora, cuando yo recompilo este espacio, mi objetivo es que este espacio haya desaparecido. Efectivamente, ha desaparecido. ¿Vale? De hecho, si ahora aprovecho que sé que esta imagen, en realidad, aquí tengo un espacio, aquí tengo otro espacio, y otro espacio que no son muy útiles. ¿Vale? Pues entonces puedo aprovechar y quitarle. Vamos a quitarle por la izquierda 5 milímetros. Por la derecha, otros 5 milímetros. ¿Vale? Y por arriba, otros 5 milímetros. Y vamos a ver si ahora... ¿Qué voy a conseguir con eso? Pues que visualmente mi ciclista quede más grande. ¿Por qué? Fijaos que se ha agrandado. ¿Por qué? Porque la imagen que yo estoy pegando, le estoy diciendo que me la ajuste al 45% de cierto espacio. Ahora, si la imagen que yo quiero pegar ya le he quitado margen en blanco, lo que voy a conseguir es que me muestre más grande la parte que estoy seleccionando. ¿Vale? Si ya una vez que hayamos terminado con esto, los frames, los marcos ya no me gustan, pues cojo y los quito. ¿Vale? Voy a quitar solo uno. Recordad que el frame tenía aquí una llave, que también hay que quitar, si no nos va a dar error. Y ahora ya le voy a quitar el marco. ¿Vale? A esa imagen para que ya no está una subida con respecto a la otra. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. Si no he visto dudas en el chat, pues si no hay dudas, sigo con el tema. ¿Vale? Venga. Vamos a ver entonces. Vamos a incluir otra figura. ¿Vale? Vamos a incluir. Para incluir otra figura, como quiero que haya texto entremedia, voy a añadir. Voy a añadir ese... Otra vez. Esto tonto. ¿Vale? Y la nueva figura que vamos a añadir, vamos a jugar con ella. Vamos a poner una figura. En esta nueva figura, vamos a escribir... Vamos a incluir el fichero otra vez, el de la gráfica este, que era gráficos figura 9 bis. ¿Vale? Y la vamos a poner a priori al 90... No, al 70%. 0.7... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué ocurre con esa figura? ¿Dónde la pone? Pues fijaos. Esa figura, en teoría, me la tendría que haber escrito... Me la tendría que haber puesto... ¿Vale? Después del final Lipsum 3. Pues me la ha puesto un poquitín antes. ¿Vale? Bueno. Aparentemente... Vamos a dejarla ahí. Ahora después juguetearemos un poquitín con esto de la colocación de la figura. Antes de nada, lo que vamos a hacer es coger y ver que en esta figura podemos usar látex para incluir más información. ¿Vale? Vamos a ver... ¿Cómo podemos añadir más información? Pues... Vamos a usar para ello el comando put. ¿Vale? Con el comando put... Yo puedo añadir en una determinada posición... ¿Vale? El comando put, ¿cómo funciona? Tiene un primer parámetro que va a ser una posición... ¿Vale? Y aquí, entre llaves, tengo que incluir lo que yo quiera añadir. Entonces... ¿Qué voy a querer añadir? Pues voy a querer añadir, por ejemplo, V es igual a 20 kilómetros por hora. ¿Vale? Y ahora, ¿en qué posición voy a querer añadir eso? Que eso es texto puro y duro. ¿Vale? Pues vamos a ponerlo, por ejemplo, en las coordenadas 0, 0. Recompilo. ¿Vale? Fijaos, me lo ha añadido aquí. ¿Vale? Bueno, pues... Es verdad que a priori no tienes claro, digamos, cuál es el sistema de coordenadas con el que tienes que jugar aquí, pero después de hacer varios intentos, podríamos estar de acuerdo en que si yo pongo la posición menos 80, 150, ¿vale? Y me podéis decir, oye, ¿y esos números de dónde te los has sacado? Ensayo y error. ¿Vale? Porque esencialmente tú sabes que la posición 0, 0 está aquí. Pues fijaos, lo que he hecho ha sido echarlo un poquitín más hacia abajo y subirlo. ¿Vale? Bueno, pues esa sería una posición más o menos en la que nos podemos esperar encontrar información sobre una gráfica. Bueno, pues fijaos que para quien no sepa esto, ¿vale? Escribir información sobre una gráfica lo puede hacer later directamente, mientras que si no has tenido cuidado de hacerlo previamente con el editor con el que has creado la gráfica, ¿vale? Que no has puesto los labels. Sin embargo, no siempre te hace falta poner esos labels. Puede ser que te haga falta poner otro tipo de cosas, como por ejemplo poner otro gráfico. No sé si habéis visto los inserts, que son poner un gráfico y después inserta otro pequeño gráfico en una región donde no se ha dibujado nada. ¿Vale? ¿Podemos incluir un gráfico dentro de otro? Pues sí. Venga, para eso, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer usando exactamente, exactamente la misma estrategia. La estrategia va a ser, voy a usar el comando put, ¿vale? Recuerdo, comando put necesita una posición y un objeto a incluir. En este caso, ¿qué es el objeto a incluir? Va a ser un nuevo gráfico. ¿Cómo se incluye un nuevo gráfico? Con include graphics. ¿Vale? Pues entonces, voy a incluir, fijaos, de hecho, para no tener que recortar otra vez todo el fichero del ciclista, ¿vale? Lo que voy a hacer es lo copio y lo pego aquí, que ese es el objeto que voy a incluir aquí. Eso sí, para que me quede medianamente bien, ¿vale? Entonces, tendré que hacerlo un poquitín más chico. Pues, un poquitín más chico, en vez de poner que la imagen ocupe, vamos a ponerle directamente, en vez de scale igual a 0.4. Scale era otro de los parámetros que podíamos recortar, ¿vale? ¿En qué posición? Bueno, posición, como yo tengo aquí mi chuleta, vamos a ver, menos 100, 10, por ejemplo. Vamos a ver qué ocurre cuando yo, en la coordenada menos 100, 10, fijaos, la coordenada menos 100, 10, va a estar por aquí más o menos, ¿vale? Porque recuerdo que el 0, 0 estaba por aquí y este es el menos 80, 150. Bueno, ¿qué ocurre cuando yo recompilo esto? Pues que me ha añadido ahí, ¿vale? Me ha añadido mi ciclista, ¿vale? Fijaos, voy a ponerlo un poquito más grande para que lo veáis. La imagen del ciclista se ha superpuesto a la imagen del gráfico, ¿vale? Para ello, ojo, para que esto funcione bien, esta imagen tiene que tener un fondo transparente. En la transparencia había por ahí un mensajito que ponía, ojo, tiene que tener fondo transparente. Pues eso manda a una página de Gimp donde te explica cómo con Gimp puedes coger una imagen y hacer que su fondo sea transparente. Los que sean un poco avispados me podían decir, es que el fondo no es totalmente transparente. Fíjate que, por ejemplo, lo que hay en la rueda no está transparente efectivamente, ¿vale? Pero es que yo aquí quería que se viese que si el fondo de la imagen no es totalmente transparente mientras que este dato, este diamantito, sí se ve, los que hay, las partes de curva o de recta o de eje que hay justo detrás de la rueda no se ve, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues podemos jugar un poquitín, ¿vale? Podemos jugar de manera que, oye, es que aparentemente ese ciclista voy a ponerlo un poco más atrás y un poco más arriba. Vamos a ver. Y ahora, para que esto quede chulo, yo querría que el ciclista en vez de estar en horizontal estuviese con la pendiente que tiene más o menos la montañita para que aparezca, para que dé la impresión de que el ciclista efectivamente está bajando por esa rampa. ¿Cómo puedo coger una imagen y modificarla? Modificar su ángulo. ¿Están tontos? Vamos a coger aquí ángel igual a pues podemos poner menos 10 grados. vamos a ver si esto más o menos el cuánto girar y el cuánto subir fijaos que esto es un poco ensayo y error, ¿vale? Bueno, pues para que esto quede totalmente chulo a mí me da que habría que subir un poquitín al ciclista. Vamos a poner aquí que esto suba a 33 y habría que aumentar el ángulo un poquitín. Vamos a ver si con eso ya consigo que efectivamente el ciclista ¿vale? Podríamos vamos a dejarlo ya así que el objetivo del curso no es que esto quede ya el ensayo y error. Lo que quiero que veáis es que esto se puede hacer. ¿Vale? Esto que aquí me parece una broma no es una broma cuando yo lo que quiero es añadir aquí por ejemplo un subgráfico y ese subgráfico me aporta otro tipo de información. Fijaos que tonto es sencillamente poner un comando. No he tenido que hacer nada extra ni irme a un fichero a un programa de tratamiento digital de imágenes para superponer ambas cosas. Es Lattes quien lo hace con un simple comando. ¿Vale? Bueno ¿Qué más cosas? A ver hemos dicho que puede ser que a mí me interese por algún motivo en particular ¿Vale? Que la imagen quede justo donde yo he incluido el código de la imagen ¿Dónde está el código de la imagen incluido? Fijaos pues esto está aquí al final después justo después de final Lipsum 3 mientras que final Lipsum 3 está aquí es decir Lattes ha cogido y me ha insertado la imagen antes del texto ¿Vale? Y resulta que por cualquier motivo que podamos pensar a mí me interesa que esta imagen no aparezca hasta justo después de este final Lipsum 3 ¿Puedo forzar yo a que esa imagen efectivamente aparezca ahí y no en otro lado? Pues sí ¿Cómo? para eso hay que usar el comando paquete float ojo el paquete float está ya cargado aquí previamente ¿Vale? Y lo que puedo hacer es en vez de usar aquí un modificador H minúscula lo que voy a escribir es un modificador H mayúscula ese H mayúscula ¿Vale? Eso su significado viene definido en el paquete float y lo que hace es que ponga sí o sí la imagen justo a continuación del texto ¿Vale? Siguiendo exactamente el mismo orden que hay en tu código text es decir ya hemos salvado esa dificultad que teníamos de que de que no conseguíamos que el Atex pusiese la imagen donde yo de verdad quiero ¿Vale? Ahora esto ojo es un arma de doble filo ¿Por qué es un arma de doble filo? Porque si esta imagen ¿Vale? Si para colocar esta imagen hubiese tenido que dejarme aquí un trozo en blanco eso ya es problema tuyo de hecho aquí algunos editores algunos revisores de libros te dirían que esto no lo puedes permitir esto no me acuerdo me parece que esto era lo que se llama línea viuda ¿No? Pues huérfana siempre siempre se me se me olvida las que se quedan digamos al principio de una página y provienen de un párrafo anterior ¿Vale? Esto cuando tú quieras editar o quieras publicar un libro hay gente muy quisquillosa que se pone a decirte es que has dejado muchas líneas huérfanas o viudas y eso no queda bien ¿Vale? Pues esto es un caso particular de eso ¿Vale? pero si es responsabilidad tuya eso no lo ha hecho Lattes de hecho ¿Vale? Eso ocurre porque tú estás poniendo eso ahí ¿Vale? Y Lattes a priori su idea sería evitar ese tipo de cosas bueno pero es que tú lo querías así ¿Por qué? Porque lo has indicado con el comando float ¿Vale? Bueno ¿Qué más cosas? Y si en vez de incluir una bueno aquí perdonad no he puesto figura esta me parece que ya es la la 2 la 3 ¿Vale? figura 3 vamos a hacer ordenado que si no luego esto queda muy regulero venga a ver más cositas y si yo quiero incluir una figura pero una figurita que es muy pequeñita y me interesa que venga rodeada de esto esa figura porque fijaos que aquí al principio yo he incluido una figura muy relativamente pequeña y he dejado el entorno figura y me deja mucho espacio por aquí y mucho espacio por aquí ¿Vale? Por ejemplo cuando me ha interesado a mí hacer eso pues cuando he escrito algunas notas de métodos numéricos ¿Vale? y entonces me interesaba mostrar por un lado la figura a la que daban lugar unos ciertos comandos y quería que los comandos estuviesen justo al lado ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer ¿Vale? pero entonces hay que usar un comando que se llama wrapfigure venga vamos a ver cómo se hace eso voy a poner otro bloque de texto ¿Vale? recompilo otro bloque de texto tonto ¿Vale? Fijaos como le he dicho con el comando float que quería la figura aquí efectivamente al incluir más texto eso no ha cambiado ¿Vale? ¿Por qué? porque lo estoy forzando yo vamos a poner otra nueva figura ¿Vale? y esa nueva figura en este caso he dicho que hay que hacerlo con el entorno no figure sino wrapfigure ahora aquí lo que hay que hacer es dar dos parámetros ¿Por qué? porque lo que yo quiero es que parte del ancho de página esté ocupado por el gráfico y el resto esté ocupado por texto ¿Vale? y que sea látex quien lo haga eso por mí ¿Vale? entonces tengo que decir en primer lugar dónde quiero que esté la imagen si pongo R diciendo que quiero que esté a la derecha si pongo L quiero que esté a la izquierda y qué ancho de página quiero que use la imagen quiero por ejemplo que sea el 45% de ¿Vale? y con eso todavía no hemos terminado habría que poner el include graphics bueno como include graphics pues voy a incluir otra vez ¿Vale? solo que lo voy a achicar un poquitín más vamos a ver qué ocurre aquí cuando yo recompilo esto bueno por supuesto a esto le podemos poner su caption compilamos incluida con y su label y ¿Vale? ¿Vale? a ver si compilamos ¿qué pasa aquí? un momentito esto está aquí en pedo graphics caray esto está la barra es para el otro lado efectivamente ahí está, vale lo había escrito bien abajo y más arriba bueno, aparentemente esto ha dado un resultado un poco raro, vale vamos a ver que ocurre cuando incluimos más texto justo a continuación de la imagen a ver a ver que estoy haciendo cosas muy raras lo voy a cambiar está cargado el figure esto, a ver un momentito, voy a quitar el caption a ver si es que se está haciendo no debería estar haciendo esto un momento esto está haciéndolo por algún me está dejando por mentiros pues podéis compilar perdona Oscar la página 70 en la línea 73 está bien escrito Ted White no, DTH no, DTH ahora vale, ahora ya sí bueno pues esto, fijaos le he puesto ahora a la izquierda vale puedo ponerle otra vez a la derecha si me interesa que esto quede a la derecha me da un pequeño overfull ¿por qué? porque aquí justamente fijaos que la imagen está pasándose de de la zona digamos donde donde puedo escribir escribir vale entonces hay dos opciones o ponerla antes o achicarla eso ya es cuestión de tu interés vale dejar y ponerla justo después es decir el donde la localices ya es cuestión tuya y como la pongas vale pero esto sencillamente es otra opción distinta vale para poner para localizar imágenes y que estén rodeadas por texto ojo que esto no es lo usual vale tienes que tener un motivo muy específico por el cual esto lo quieras hacer otra opción sería usar lo que se llama mini páginas vale que también es poner entre comillas dos columnas en la primera columna pondrías la imagen y en la segunda columna pondrías texto esa es otra opción que es más más estandarizada pero bueno cada uno puede aplicar un poco lo que lo que le interese venga pues entonces ya para terminar esta parte de lo que es inclusión de gráficos vale vamos a ver cómo podríamos incluir la declaración de originalidad de este trabajo bueno pues para incluir la declaración de originalidad vale recuerdo había que usar el comando pdf pages vale y lo que vamos a hacer es poner sencillamente un comandito vale que es include pdf vale y ahora vamos a poner aquí el nombre del fichero el fichero es gráficos declaración de originalidad a ver un momentito sí una espera pfg punto pdf vale cómo sé el nombre el nombre lo sé porque el fichero está aquí vale entonces podemos visualizar el nombre en este caso fijaos que overleaf no me lo está archivando y ahora qué ocurre cuando yo compilo pues lo que ocurre es que justamente en mi documento me ha incluido esa otra página vale bueno pues entonces esto cuando tengáis que hacerlo para tfg tfm etcétera etcétera fijaos que es tan sencillo como añadir bueno tener preparado este documento relleno por supuesto vale y añadir este comando justo en el sitio que tú creas oportuno dentro de tu memoria y ya te quedaría pegado en tu página y y firmado entre comillas vale cosas distintas que la firma la quieras hacer luego electrónica pero bueno eso ya posterior ya cada uno decide cómo cómo quiere dejar el documento entre comillas de relleno sí con un simple escaneo que no tengo yo claro la validez que tendrá eso aunque mucha gente lo hace vale o directamente con una firma electrónica pero para eso tendrías que tener este documento ya relleno y después una vez que ya está generado tu documento firma electrónicamente tu fichero vale bueno pues eso con respecto a la inclusión de gráficos fijaos que hemos incluido gráficos bien en una pequeña reacción como es justamente como hemos hecho con graph figures hemos incluido gráficos en la posición en la que yo quiero y además gráficos que hemos superpuesto unos encima de otros hemos incluido gráficos posicionando uno al lado de otro y redimensionándolos para que queden bien vale o podemos incluir un gráfico simple es decir fijaos que desde lo más sencillo hasta lo más elaborado que sería a lo mejor esto vale el nivel de complejidad no es excesivo si tienes claro como como se puede hacer vale entonces que tengáis eso en mente y ahora lo que vamos a hacer es ver un poquitín como crear gráficos con late ver un poquitín con el tiempo que me queda va a significar esencialmente mostrar que se puede hacer vale y si acaso introducir un poco la filosofía de este de uno de los paquetes por excelencia que es pgf teikazeta vale que sirven para generar estos gráficos con late bueno a ver esencialmente existen dos grandes paquetes que son pstrix y pgf teikazeta aunque el que últimamente está llevándose digamos todo el mérito y en el que la gente está trabajando más creo yo que es teikazeta vale podemos ver numerosos ejemplos de lo que se pueden hacer con estos con estos paquetes se pueden hacer auténticas virguerías vale ahí tenéis los links fijaos todo esto vale son ejemplos generados con este con este tipo de de lenguaje y no no solo cuatro gráficos sino si tú te vas por ejemplo aquí y dices yo quiero ver gráficos de biología pues pincho ahí en biología y fijaos todos estos gráficos están generados con látex vale o quiero ver gráficos de ciencia de la computación vale pues fijaos son gráficos que están generados con estos paquetes de teikazeta pero no solo eso fijaos que aquí me permite tanto descargarme el pdf como el text con lo cual si a mí me interesa decía el otro día alguien vamos a ver cómo hacer diagramas de flujo fijaos aquí tengo un diagrama de flujo si a mí me interesa hacer un diagrama de flujo yo puedo descargarme este text vale y una vez has comprendido básicamente cómo funciona el fichero tú puedes coger y modificarlo eso por ejemplo vale yo lo he hecho si hice yo por ejemplo este este ficherillo que os he mostrado antes vale este gráfico lo generé yo para un trabajo y la forma de hacerlo fue buscarme uno que hiciese algo medio parecido que visualmente fuese medio parecido y lo adapté a mis necesidades es decir crear desde cero a lo mejor con este tipo de lenguaje es un poco arduo vale pero modificar un proyecto que haya por ahí no es nada difícil entonces lo que os quiero convencer es un poquitín de que la filosofía que hay por debajo es relativamente sencilla vale y que hay mucha información en la red con lo cual no empieza desde cero bueno entonces posibilidades que uno tiene bueno coger los ejemplos y modificarlos otra posibilidad es usar una serie de paquetes específicos que os voy a mostrar ahora como pgfplots vale que lo que hacen es usar t y kz pero usan un lenguaje un poco más sencillito usan unas instrucciones predefinidas para conseguir unos objetivos concretos de manera que lo que tú tienes que escribir es muy 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 poquito vamos a ver ahora un ejemplito vale o bien otra opción es usar programas que generan gráficos pero que no me exporten a la hora de exportar no me exporten a un fichero gráfico sino que me exporten a t y kz vale eso hay muchos programas que lo hacen vale lo único tienes que decir vale voy a usar un programa que tenga esa capacidad de exportar a t y kz por ejemplo geogebra lo hace vale es uno de los más conocidos que seguramente todos habéis visto en algún momento bueno pues si tú le das a exportar un proyecto en geogebra una de las opciones es exportar a t y kz tú puedes coger eso que es un fichero de texto insertarlo en tu documento de látex y automáticamente te aparecen los gráficos que ha hecho con geogebra vale entonces lo que quería comentaros aquí es un poquitín cuál es la filosofía de este lenguaje t y kz vale esa filosofía es muy muy sencillita lo único a ver antes de nada voy a quería mostraros como con comandos relativamente sencillitos como pueden ser estos que hay aquí o estos que hay aquí vale podemos hacer pequeños gráficos vale pero si queremos cosas más elaboradas como por ejemplo esto por ejemplo esto o esto podemos usar herramientas específicas de t y kz vale en los dos casos anteriores aquí y aquí vale aquí se está usando una librería que es una librería de t y kz que te permite hacer árboles vale de hecho se llama la librería y directamente si uno mira el código de esto un código muy muy sencillito vale y esencialmente lo que hemos hecho ha sido decir definir lo que se llamarían los nodos de mi árbol vale los nodos de las ramas decir qué texto quieres ahí y decir cómo se va a ir ramificando el árbol eso es lo que se hace esencialmente vale luego aquí hay otro tipo de diagrama donde lo que hay que hacer básicamente determinar cada uno de estos cada uno de estos elementos vale se van a llamar nodos y lo que hay que hacer es decir cómo quieres que sean esos nodos es decir van a ser rectángulos con los picos redondeados o van a ser óvalos o van a ser diamantes como estáis viendo vale fijaos que de hecho todos los rectángulos tienen el mismo el mismo color de fondo vale todos los óvalos tienen el mismo color de fondo todo el diamante también se ha puesto el mismo color de fondo eso por qué porque esencialmente esto es lo que la diferencia entre este elemento este elemento este este y este es que el texto que hay dentro es distinto el texto es algo que se puede modificar vale y la posición entonces qué es lo que se hace pues se determina cómo quieres que sean estos elementos es decir qué figura geométrica va a encapsular o va a estar poniendo en distintas posiciones vale una vez que tienes definidos estos elementos puedes coger y decir dónde quieres que se pongan es decir espacialmente cómo quieres que se sitúen y por último ya lo que hace es determinar cómo quieres que vayan estas flechitas o estos estos flujos vale y eso una vez que comprendes la filosofía es muy sencillito de hacerlo bueno fijaos hay otro tipo de paquetes como el PGF plot que os he comentado hace un momentito que con un código tan básico como este y además es un código que es perfectamente comprensible fijaos aquí título esto que hay aquí es para obtener justamente esa expresión que hay escrita X label y label eso es algo que en cualquier lenguaje hemos estamos acostumbrados en cualquier programa como un Maxima o cualquier otro eso de X label y label sabemos que es para poner esta letrita aquí y esta otra letrita aquí y ahora para generar este gráfico vale pues entonces lo quiero generar en un dominio que sea en X que vaya desde menos 2 hasta 2 vale en Y que vaya desde menos 1 con 3 que está aquí hasta 1 con 3 y además quiero pintar que expresión quiero pintar elevado a menos X cuadrado menos Y cuadrado por X vale fijaos que esto es una fórmula matemática cuando yo escribo esto dentro de Lattes Lattes se encarga de evaluar en esa grid evalúa esta expresión matemática y me hace el gráfico automáticamente vale con lo cual con este código vale tengo de gratis de gratis tengo de esa manera tan sencilla vale tengo este este gráfico que es aparente vale no tiene mala calidad que lo queremos con más calidad pues ya tienes que ir mirar en la en la documentación del paquete por ejemplo es que yo querría que tuviese más puntos el mallado no sea tan gordo es decir que esté con más calidad vale ¿se puede hacer? sí sí se puede hacer pero tienes que irte a la documentación del paquete que la tenéis por aquí vale y mirarlo cómo se hace aquí quería mostrar que no solo se hacen cosas de matemática también hay cosas que son de por ejemplo de química vale hay un paquete que es el paquete Chenfi que está pensado específicamente y diseñado para representar fórmulas matemáticas perdón fórmulas químicas las fórmulas químicas cuando queremos representar los enlaces no son más ni menos que diagramas con lo cual es perfectamente lógico que haya gente vale que para poder representar eso en látex se haya puesto a ver cómo diseñar esos diagramas y con códigos tan sencillitos como este o como este obtener esas imágenes vale hay que aprender cómo se usan esos códigos sí esto cómo se escribe en esas formulillas sí pero eso está en la documentación de ese paquete específico vale que te interesa escribir fórmulas matemáticas y representarlas de esta manera en tu documento pues te toca ir a ver el paquete vale y ver cómo 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 hacerlo entonces como las posibilidades son tan variadas yo la opción que he preferido tomar es mostraros dónde está la información y entonces vosotros daos la posibilidad de que cada uno según sus intereses vaya y haga su propia búsqueda entonces os recomiendo que vayáis a este sitio donde están todos los paquetes nos vamos a a este sitio de donde están todos los paquetes para látex vale a este repositorio y ahora aquí podemos hacer una búsqueda por ejemplo yo quiero ver los paquetes que hablan de biología vale pues pongo quiero buscar biología y me salen una serie de paquetes vale que están relacionados con biología en su descripción aparece la palabra biología vale algunos de ellos son por ejemplo estilos para para revistas puede que eso no me interese vale pues eso no es lo que me interesa pero puede que otros si me interese vale aquí vamos a ver aquí dibujas gráficos típicamente encontrado en textos de biología molecular venga vamos a ver este pgf molbio a ver qué tipo de gráficos hace vale entonces uno coge se mira la documentación del paquete le echa un vistazo fijaos son paquetes que están basados en t y cazeta es decir son paquetes que para funcionar están usando por debajo el lenguaje t y cazeta vale y lo típico es que te muestran en la introducción el tipo de gráficos vale que tú puedes hacer con este paquete y cómo hacerlo funcionar pues fijaos esto lo que hace es cargar una serie de datos que están en el fichero este sample s fc vale y cargarlo de una determinada manera y automáticamente te da ese gráfico bueno eso es un tipo de gráficos que permite hacer este este paquete hay otra serie de gráficos vale vamos a ver un momentito si vemos algo distinto incluso se habla de códigos de colores bla 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 vamos a ver que este permitía hacer otro tipo de diagramas aquí aquí estos son diagramas me parece que están relacionados con cadenas de ADN vale y te habla de distintas o te permite representar distintas regiones de las cadenas bueno pues son paquetes muy específicos si a lo mejor un matemático esto no lo va a usar en su vida bueno pero es posible que un diólogo molecular si vale pero como yo mi idea es que la gente cada uno perciba látex como una herramienta útil para él pues no puedo hacer aquí una demostración de todo y cada uno de los paquetes sino creo que lo más honesto que puedo hacer es deciros dónde encontrarlo vale aquí tenéis distintos distintos links aquí tenéis por ejemplo este el vínculo del sitio github de teika z de hecho si queréis el manual de teika z vale lo podéis descargar desde aquí aunque aviso tiene la friolera de alrededor de 1300 páginas es decir esto es un mundo si uno quiere estudiarse el manual bueno pues tienes que dedicarle muchísimo tiempo la idea no es eso la idea es mira a ver qué quieres hacer vale y a partir de ahí investiga modifica ejemplos que ya existan o al menos así es como yo me he introducido y es lo que os propongo digamos búscate ejemplitos y a partir de ahí mira a ver como modificando esos ejemplitos consigues lo que tú quieras y así digamos la curva de aprendizaje no es tan tan bestia vale es uno de los pequeños problemillas que tiene esto vale existen pequeñas introducciones a teika z como puede ser este wiki book vaya hombre me he dejado por mentiroso corregiré este es un pequeño un pequeño manual muy muy básico vale que os dice cómo hacer representaciones sencillas de hecho de aquí me he bajado alguna de las que os he puesto en las transparencias vale fijaos esta que hay aquí aquí tenéis el código fijaos que el código es relativamente pequeñito y lo que se está haciendo esencialmente son dos tipos de comandos el comando node vale y el comando child el comando child es para indicar que vas a tener una subrama de otra inicial vale entonces usando esas ramificaciones entre nodos vale pues se construye este este diagrama tan sencillito y vamos esta es la primera y la última son librerías específicas vale librerías específicas de Teika Z uno de los problemas entre comillas que tiene Teika Z es que tiene una cantidad de librerías librerías son sus paquetes específicos para hacer cosas particulares pues por ejemplo existe una que es muy útil para hacer flechas existe otra para hacer autómata existe otra para hacer calendario vale existen una cantidad de librerías increíble entonces eso a priori uno no lo sabe de hecho ayer mismo Jerónimo me dijo que existía una librería que se llamaba Babel que era para hacer Teika Z para resolver una incompatibilidad que tenía Teika Z con el Babel vale entonces yo no lo sabía pero de hecho lo que sí os digo es que existen este tipo de sitios donde esa información está disponible vale y os explican incluso algunas de estas librerías cómo funcionan básicamente entonces os doy los links y lo que os animo es que a que busquéis vuestro aquello cómo generar aquellos gráficos de vuestro interés vale bueno entonces os quiero terminar mostrando básicamente muy 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 básicamente cuál es la filosofía que hay dentro de Teika Z vale entonces vamos a escribir aquí voy a hacer un simple gráfico vale para que veáis cómo funciona cómo funciona Teika Z bueno para que esto funcione por supuesto hay que usar el paquete hay que cargar en el preámbulo Teika Z vale con este comandito que hay aquí y es posible que tengas que usar algunas librerías vale para alguno de los proyectos que os comenté estas librerías serían estas que hay aquí está Babel la que acabo de comentar la de formas y la de flechas vale bueno vamos a ver cuál es la idea básica que hay dentro de un fichero de un Teika Z pues lo que hay son instrucciones lo primero que tenemos que escribir vale es begin Teika Z Picture vale en Teika Z Picture entonces antes de nada cómo funciona Teika Z pues lo que vamos a crear es una un marco con ciertas coordenadas vale y sobre esas coordenadas nosotros vamos a representar cosas entonces para que veáis ese marco vale voy a poner un comandito draw al blind para que veáis una representación de ese marco y en este caso voy a representar una grid que sea de 4 por 3 por ejemplo vale se pone aquí puntito más final bueno vamos a ver qué ocurre cuando yo compilo esto bueno pues fijaos que me ha mostrado un mallado vale y ahora por qué quería que viésemos ese mallado porque quiero que localicéis quiero que vosotros incluyáis rápidamente cómo vamos a pintar bueno pues ahora la forma de pintar es incluir comandos vale que te digan quiero pintar por ejemplo una flecha voy a pintar ahora sobre ese mallado una flecha que vaya de tal sitio hasta tal sitio vale cómo se hace una flecha draw y ahora qué quiero pintar quiero pintar una flecha vale y ahora lo que hay que decir es desde qué sitio quiero que vaya hasta qué sitio quiero que vaya y para eso se usan coordenadas cosas que por ejemplo si yo quiero poner una flecha que vaya desde desde el punto cero desde el origen hasta el 2 3 vale bueno el comando podría ser ese draw una flechita y ahora que vaya desde el punto cero hasta el punto 2 3 vamos a ver cómo ahora ya no solo me aparece mi mallado sino como que me aparece mi flechita vale eso es en el caso de querer una flecha pero y si lo que yo quiero es representar varias flechas no pasa nada yo puedo representar todas las flechas que quiera incluso salirme fuera del mallado el que he puesto el mallado para que veáis un poquitín la relación digamos entre las coordenadas y los elementos que yo estoy mostrando que estamos pintando vale pero tú puedes coger y poner otra flecha que vaya hasta el punto por ejemplo 5 recompilo vale y esa nueva flecha se me ha salido fuera de la grid bueno no pasa nada take a z extiende digamos el gráfico todo lo que tú necesites vale bueno igual que yo puedo pintar esta flechita voy a hacer otro voy a terminar ya este es lo último que voy a hacer vale este es el último gráfico que voy a hacer para que veáis cómo podemos representar una función muy 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 sencillita bueno lo primero que voy a hacer para representar una función es pintar los ejes para representar los ejes voy a pintar en este caso no va a ser una única flecha vale los ejes fijaos que son en realidad voy a representarlos como si fuesen dos flechas una que va hacia arriba y otra que va hacia acá pero ahora eso como lo indico pues fijaos que he puesto una flecha que empieza digamos en punta y después termina también en punta pero ahora esa flecha la voy a la voy a hacer vale que vaya desde los puntos por ejemplo 3,0 hasta el punto 0,0 que es el origen y que termine en el punto 0 1,5 por ejemplo vale punto y coma vamos a ver que con eso esencialmente lo que voy a hacer de hecho esa es otra figura distinta que voy a pintar y me aparecerá seguramente aquí me ha aparecido abajo de hecho para que se voy a dejar un poco de espacio vale entre una y otra para que veáis la veáis mejor y de hecho lo que voy a hacer es escalarla fijaos he escalado la imagen vale la he hecho un poco más grande ahí tendría uno lo que serían unos ejes vale lo estáis viendo todos más o menos como ahí habría representado unos ejes y ahora con otro comando así de sencillo puedo representar una función vale venga vamos a ver cómo sería el comando para pintar una función sería el comando plot la variable la variable x vale antes perdón hay que escribir draw eso por un lado con eso te indicando que que vamos a dibujar vale vamos a dibujar una cosa cuyo dominio va a estar entre cero y pi y lo voy a dibujar en azul y ahora qué cosa va a ser la cosa que voy a dibujar es una función de variable x vale y si queréis la función va a ser seno de x y para que entienda que ese x está en radianes se escribe eso vamos a ver si esto me compila no me da ningún error vamos a ver que esto tiene que estar la línea 102 la línea 102 que no la había borrado que no la había borrado que me quito ahora me parece que esto tiene que estar entre llaves fijaos que esto no deja de ser un lenguaje de programación vale y como tal es tiquilloso es que le pica ahora ¿por qué me está dando ahora? no ahora no quiere a ver ¿qué le pasa? fcplot punto y coma entre cdp a ver ya está bien yo quiero pintar solo la función x hacia la identidad a ver si vale ahora vale entonces vale ya 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 sé cuál era pero estaba escribiendo que eran datos estaba escribiendo barra 5 y aquí la función que tienes que evaluar vale ahora la función había escrito una barra porque estoy acostumbrado a escribirlo en el later vale y la función evaluar no hay que escribirla con barra sino que sería de esta manera pues fijaos que con dos comandos directamente tenemos un pequeño gráfico vale bueno esta es la filosofía ahora si tú quieres que se complique más una de dos o te vas a paquetes como pgfplots vale que te facilitan que con un pequeño reducido grupo de comandos obtenga cosas más visualmente más apetecibles vale pues ya te pones tú a ir representando uno a uno los distintos elementos que quieras añadiendo a tu gráfico bueno pues esto es esencialmente lo que os quería contar dependiendo de lo que quieras pintar vale por ejemplo si os vais aquí a versiones podéis recompilar ese fichero y podéis ver los códigos vale si está en los códigos necesarios para generar este tipo de de imágenes vale estas son cosas como las que hemos hecho y si quieres generar este árbol o quieres generar este este diagrama de flujo aquí tenéis los códigos pero fijaos que son instrucciones vale lo único que hay que seguir un poquito y hay que entender la filosofía de esas instrucciones y yo lo que os recomiendo es que lo hagáis a partir de 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 ejemplitos por ahí pregunta Jerónimo Aaron que como podíamos poner la escala en los ejes a ver para poner la escala en los ejes lo más sencillo sería representar lo que serían digamos varios varios numeritos vale bueno se puede hacer sí pero por cada numerito que pongas tendrías que poner una una pequeña instrucción con pgfplots eso se hace mucho más sencillo porque ya directamente vale cuando tú aquí lo tengo fijaos con pgfplots como lo teníamos hecho aquí en este gráfico ya aquí fijaos que ya directamente la escala en los ejes lo lo escribe lo representa incluso tú puedas cambiar esa escala en los ejes vale esto evidentemente es muchísimo más sencillo yo lo que quería es que vieseis un poquitín pues la filosofía de Teika Z es decir son instrucciones para representar cosas concretas vale si quieres representar cosas ya más elaboradas os recomiendo que vayáis a un paquete específico como este vale que queréis hacer cosas más más complejas pues coger un ejemplo y vosotros lo adaptáis ya con eso pues termino lo que os quería contar por hoy yo creo que ya bastante estaba redado si queréis dejamos de grabar y respondemos dudas o cuestiones al respecto qué os parece si hay alguien vivo todavía por ahí a ver comenta Jerónimo es verdad los alumnos de bueno voy a dejar de grabar vale ya hemos dejado de grabar los alumnos de matemáticas habéis recibido un un mensaje los alumnos de orientamás ¿quieres que lo pare yo? espérate ahora